Dólar Store, precios increíbles en un solo lugar, presenta Y solo con un dólar, aquí yo soy feliz Claro que si, estamos en Dólar Store, sean bienvenidos a su sección Y solo con un dólar, porque puedes encontrar productos super baratos Y que te ayudarán muchísimo para tu hogar Ese día vamos a hacer una manualidad ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un joyero muy lindo y muy barato Acompáñenme Tan solo con un besito ¿Cómo hacer un joyero? ¿Materiales? Bolitas de pompones Pinceles Témpera Silicón líquido Y cajas de cartón redondas Y listo, ya tenemos todos los materiales que fuimos a comprar a Dólar Store Como pueden ver, estas cajitas nos pueden servir de joyero Que es la manualidad que vamos a hacer este día Para iniciar, vamos a decidir qué color le vamos a dar a nuestro joyero En este caso, le vamos a dar rosado Y vamos a comenzar a pintar de esta forma Puedes pintar toda la caja, pero en mi caso vamos a pintar solo esta parte Como pueden ver, la témpera que hemos comprado Trae brillantina y eso le dará un toque más lindo a nuestro joyero Listo Esperamos a que seque dos minutos Ahora que ya está seco nuestro joyero El siguiente paso es aplicar nuestro silicón líquido Vamos a ir colocando los pompones Uno por uno Presionamos para que se peguen por completo Y listo, tenemos nuestro joyero terminado Yo tenía aquí uno ya listo Que ya lo tenemos Y nos queda de esta forma Y listo, hemos terminado nuestros joyeros muy bonitos Con materiales que hemos encontrado en Dólar Store Sin duda, una manualidad muy linda y muy económica Siga disfrutando de su programa preferido Arriba mi gente Dólar Store Precios increíbles en un solo lugar Presentó